Hola, ¿cómo estás? Did you answer muy bien? ¿Cómo te llamas? Did you answer with your name? You're ready to learn a lot about those first interactions we have when we're first meeting people in Spanish. I'm Paulísima, your Spanish teacher at Spring Spanish. ¡Empecemos! Número 1. Encuentro casual en una cafetería. Disculpa, ¿este asiento está ocupado? No, adelante. Toma asiento. Gracias. ¿Vienes a seguir a esta cafetería? Sí, suelo venir aquí a trabajar. Es que no logro concentrarme en mi casa. ¿Y tú? Es mi primera vez. Necesitaba un cambio de escenario de mi rutina habitual. Por cierto, me llamo Alexa. Mucho gusto, Alexa. Soy Sara. ¿A qué te dedicas? Soy desarrolladora de software. ¿Y tú? Soy diseñadora gráfica. Freelance. Número 2. En un evento de networking. Hola. Creo que no nos habíamos conocido antes. Soy Marta. Hola, Marta. Soy Laura. Mucho gusto. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Estás disfrutando del evento? Sí. Hasta ahora ha sido bastante informativo. ¿Y tú? ¿Tú? Sí. ¿Tú? Absolutamente. Ya he establecido algunas conexiones muy interesantes. ¿Tú en qué industria estás? Trabajo en marketing. ¿Y tú? Estoy en el sector financiero. ¿Algún motivo en particular por el cual viniste a este evento? Siempre estoy buscando nuevas ideas y posibles colaboraciones. Es genial ampliar mi red de contactos. Número 3. En una clase de actividad física. Hola. ¿Aquí es la clase de yoga? Sí. Aquí es. Estamos esperando a la maestra. Soy Sonia, por cierto. Gracias, Sonia. Soy Emilia. ¿Llevas mucho tiempo viniendo a esta clase? Sí. Vengo aquí desde hace un par de meses. ¿Y tú? No te había visto. Es mi primera vez aquí. Ya hacía antes yoga, pero estoy tratando de regresar después de un largo descanso. ¿A ti, aparte del yoga, te gusta hacer otra actividad física? También me gusta mucho hacer senderismo y nadar. Mira, ahí viene la maestra. Bueno, luego hablamos. Mucho gusto. Número 4. En una librería. Disculpa, no pude evitar notar que estás viendo ese libro. Es uno de mis favoritos. ¿Ya lo leíste o estás pensando en leerlo? No, no lo he leído. No, estoy buscando algo nuevo para leer. ¿Me lo recomiendas? Por cierto, me llamo Sara. Mucho gusto, Sara. Soy Maite. Te recomiendo totalmente ese libro. Es muy, muy humano. Bueno, ¿qué géneros normalmente lees? Los clásicos. Pero también soy fan de la fantasía y de la ciencia ficción. ¿Y tú? A mí también me gustan los clásicos, como Balzac y Tolstoy. Y también disfruto mucho de los autores del sur global. Número 5. En un evento cultural. Hola, mucho gusto. Soy Lisa. Hola, Lisa. Soy Jane. Mucho gusto. ¿Cómo te enteraste de este evento? Lo había anunciado en línea. Me llamó mucho la atención. ¿Y tú? Es que la vez pasada que vine, me suscribí a la newsletter de la organización. Y me llegó a mi correo la información sobre este evento. Así que, eme aquí. Número 6. En una actividad voluntaria. Hola. ¿Estás aquí para el voluntariado? Soy Ana. Mucho gusto. Sí, así es. Mucho gusto, Ana. Soy Carla. ¿Ya habías venido antes? Sí, ya. Como desde hace dos meses. ¿Y tú, Carla? Es mi primera vez, pero siempre había querido contribuir y hacer una diferencia, ¿sabes? Así que, eme aquí. ¿Cuál es el tipo de voluntariado que más te gusta hacer? Me gusta mucho trabajar en proyectos comunitarios, como este. ¿Quieres que trabajemos juntas hoy? Claro. Me encantaría. Gracias, Ana. ¿Cómo fue? ¿Quieres seguir aprendiendo más fáciles de español? ¿Quieres seguir aprendiendo más fáciles de español? Para la próxima lectura. ¿ before? ¡Vamos a ver! ¡Quieres seguir! ¡Hasta luego!